Hola, buenos días, esto es un nuevo video Vamos a continuar con estos desgracajes de estos dos Y sigamos con el celular Hola, buenos días, esto es un nuevo video Hola, buenos días, esto es un nuevo video ¿Usted es la horta o eres un ventrículo? El punto es que el respeto se gana con disciplina ¿Cómo un beso no respeta? Lo odio, lo odio, no Tonto, color errado ¿Qué parte del trame efectivo no entendiste? Pero no quería ¿Tú pensiste eso tú misma? Te amo Bueno, mire unos músicos muy interesantes El problema, por lo que puedo fallar cada vez es que Les digo Que el nivel de que voy a este O volar muy alto o volar muy bajo No chiste el término medio No chiste el término medio de este desastre Berson, te estoy pidiendo a ti que lo haga No importa, tenemos a Lu para que lo haga por nosotros Ya nos voy a buscarla Se pronuncia Lupe Y su trabajo no es ideal, todos tus desastres Mira, hay ventriculos Y hay papilares y... Hola Lu Dame eso Lupe Oh si, hay mucha construcción Pero voy en camino, nos estamos dando Lupe, espera un momento Lupe, espera un momento Lupe, ¿por qué no vas a casa y le preguntas a tu mamá Si le gustaría nuestros servicios limpieza? Berson va a limpiar nuestra casa ¿Y yo? Mamá, mamá La mamá de Berson dice que... La mamá de Berson dice que la señora que limpia tu casa Puede venir y limpiar la nuestra Porque ella no va a limpiar la pude porque yo era un burbón ¿Cómo lo diste? Sí, tía, hola Oye, ¿mi cama? Sí, de hecho Es una historia rara Porque usualmente tenemos A ver Mija Esa parte de la que está bueno Siga me intentando Ay, ¿qué pasa conmigo? Ay, ¿qué pasa conmigo? Ay, ¿qué pasa conmigo? Ay, ¿qué pasa conmigo? No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Me cago hasta tanto! ¡Ah! ¡Debería es súper fácil! ¡Es imposible! ¡Que me pase conmigo! ¡Deja de tomar más super bubón, Nico! ¡Sí, este es el primer que todo el día! ¡Pero eso no sea así! ¡Sí, este es el primer que todo el día! Nico, cuando lo debemos hacer con el gol es uno al año ¡Másimo! ¡No se gaste tanto el gol, Nico! ¡Ah, perdón! ¡Estaba hablando con mi hermano! ¡Es que es muy desordenado! ¡Oye! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó el video! ¡Se acabó! ¡Se acabó el video!